Agustina, esta semana se avanzó en la causa en la que estás implicada por posible testaferro en el caso de enriquecimiento ilícito contra Amado Vudú por esta casa que te habrías comprado en Recoleta, ¿no? Sí, de 160 metros cuadrados. No me la habría comprado, me la compré. Ah, porque dijiste en su momento que era todo mentira. No, no dije que era todo mentira. Es nuevamente una interpretación tendenciosa de tu parte, ¿no? De informar de Jorge Lanata. No dijiste que yo no sería tan tonta de comprarme una casa estando con tanta exposición. No, no, no. Dije que no sería tan tonta de hacer algo que no corresponde. Es una cuestión de interpretación tuya que obviamente viene con esta obsesión que vos tenés conmigo, María Julia, que de verdad no te sirve de mucho. Serías mucho más feliz si te liberaras de esa tensión. Gracias. ¿Cómo hiciste vos para pagar 40.000 dólares? Voy a dar explicaciones para que las tenga que dar cuando las tenga que dar. Obvio, obvio, en la justicia. No compré ni un solo dólar. ¿De dónde los sacaste? Fijate en los papeles. Sí, me fijé, por eso te estoy preguntando. No, evidentemente no te fijaste, si no, no me estarías preguntando, es obvio, María Julia. Pero estamos hablando de la causa Chicón. ¿Qué tiene que dar la causa Chicón en esto? Mezclando causas, qué raro. ¿Por qué sos tan precisa?